Como ya te hemos dicho antes, no hay mejor persona para indicarte cómo hacer bien las cosas que aquella que ya triunfó en donde tú quieres hacerlo. En este canal te hemos hablado de grandes multimillonarios y sus consejos para llegar a donde están ellos. Por eso, y sabiendo que ellos son el mejor ejemplo para usarse, hoy te traemos 10 consejos de multimillonarios para llegar lejos. Bill Gates, enfócate en tu desarrollo. Patrimonio neto de más de 86 mil millones de dólares. El fundador de Microsoft, Bill Gates, se ganó la reputación de ser no solo uno de los hombres más ricos del mundo, sino también uno de los pensadores más inteligentes y serios que existen en la actualidad. No debería sorprendernos que Gates se convirtiera en una de las personas más ricas del mundo al centrarse más en el desarrollo y la innovación que en el aspecto empresarial. En 2014, Gates le dijo a Rolling Stone, sabes, el desarrollo a veces se ve como un proyecto en el que le das cosas a la gente y no pasa mucho, lo cual es perfectamente válido, pero si solo te enfocas en eso, entonces también tendrías que dicen que el capital de riesgo también es bastante estúpido. Su tasa de aciertos es patética. Pero de vez en cuando, obtienes éxitos, financias a Google o algo así. Warren Buffett, piense a largo plazo. Patrimonio de más de 74 mil millones de dólares. El multimillonario Warren Buffett cree en el uso de estrategias de inversión a largo plazo. De hecho, acumuló la mayor parte de su impresionante riqueza después de cumplir 50 años y continúa haciendo inversiones inteligentes hoy, logrando lo que Forbes llamó su mayor negocio en agosto de 2015. Según Taim, Buffett dijo una vez, una inversión exitosa requiere tiempo, disciplina y paciencia. No importa cuán grande sea el talento o el esfuerzo, algunas cosas simplemente toman tiempo, no se puede producir un bebé en un mes en nueve mujeres embarazadas. Jeff Bezos, sé un misionero para mantenerte motivado. Patrimonio de más de 77 mil millones de dólares. El fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, es un hombre de negocios multimillonario cuyos muchos logros incluyen el lanzamiento exitoso de un cohete a la subórbita con su compañía aeroespacial, Blue Origin. En una entrevista de 2010 con Fortune, Bezos reveló que piensa en los negocios como una misión. Creo firmemente que los misioneros hacen mejores productos, dijo. Se preocupan más. Para un misionero, no se trata solo del negocio. Tiene que haber un negocio, y el negocio tiene que tener sentido, pero no es por eso que lo haces. Lo haces porque tienes algo significativo que te motiva. Mark Zuckerberg, piense como hacker. Patrimonio de más de 59 mil millones de dólares. Mark Zuckerberg, de 19 años, estudiaba en Harvard cuando fundó Facebook en 2004. Desde entonces, se ha convertido en una de las personas más ricas y exitosas del mundo. Zuckerberg atribuye su éxito a la voluntad de asumir riesgos, y al deseo de crear algo que pueda cambiar el mundo. Además, cree en seguir una estrategia comercial conocida como la vía del hacker. En una carta de 2012 a posibles inversores de Facebook, escribió. La vía del hacer es un enfoque de la construcción que implica la mejora continua y la iteración. Los piratas informáticos creen que algo siempre puede mejorar. Larry Ellison, sea agresivo con las adquisiciones. Patrimonio de más de 54 mil millones de dólares. Larry Ellison comenzó su carrera creando bases de datos para la CIA antes de fundar su propia compañía de software de bases de datos, Oracle, en 1977. A lo largo de los años, Ellison ha pasado de ser alguien que despreciaba las adquisiciones de crecimiento a alguien que las usa en su beneficio. El estilo de adquisición de mente abierta de Ellison, que ayudó a Oracle a adquirir empresas exitosas como Peoplesoft, Eloqua y Siebel, le permitió convertir la organización en un gigante con un valor de 169 millones de dólares. Además, Ellison enfatiza la importancia de tener efectivo disponible para la próxima gran adquisición. Según Business Insider, en una conversación con analistas de Wall Street, dijo, usamos nuestro dinero para una variedad de cosas. Recompramos acciones, pagamos dividendos. ¿No hemos realizado grandes adquisiciones durante un tiempo? Estamos ahorrando monedas de 5 centavos y 10 centavos. Podríamos hacer algo interesante, uno de estos días. Michael Bloomberg, nunca dejes de aprender. Patrimonio de más de 47 mil millones de dólares. Para el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, el camino hacia el éxito de mil millones de dólares comenzó con un trabajo en Salomon Brothers, donde ascendió a un puesto de socio en 1972. Después de dejar Salomon, fundó su propia empresa, que eventualmente se convirtió en Bloomberg LP, antes de completar una exitosa carrera a la alcaldía en 2002. Según Bloomberg, la clave del éxito es seguir aprendiendo cosas nuevas todos los días. Durante un episodio de 2013 de su programa de radio semanal, dijo, nunca he conocido a un ganador del premio Nobel que no pensara que tenía mucho más que aprender y no estudiaba todos los días. Entonces, cuando un padre dice, ¿cuánto tiene que aprender mi hijo antes de que pueda dejar de estudiar? No sé cómo decírselo, señora o señor, ¿no hay respuesta para eso? Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Charles Koch, siga un estilo de gestión probado. Patrimonio de más de 42 mil millones de dólares. Charles Koch, uno de los dos famosos hermanos Koch ricos y políticamente influyentes, heredó la empresa de su padre, Koch Industries, y ayudó a convertirla en una de las empresas más grandes de los Estados Unidos. Algunos de los productos de Koch Industries incluyen combustible para aviones, fertilizantes papel higiénico, entre otros. Koch atribuye su éxito financiero al uso que hace la empresa de marketing basado en mercado, un término que ha llegado a denominar como marca registrada. Según el Instituto Charles Koch, este estilo permite a las organizaciones tener éxito a largo plazo aplicando los principios que permiten que las sociedades libres prosperen. De la misma forma que es importante defender valores como la libertad de expresión, los derechos de propiedad y el progreso para una sociedad saludable y en crecimiento, también son fundamentales para fomentar una organización saludable y en crecimiento. Koch publicó recientemente un libro titulado Buenas Ganancias, como la creación de valor para los demás construyó una de las empresas más exitosas del mundo, para desarrollar su estilo de gestión. Bernard Arnault, manténgase a la cabeza de la competencia. Patrimonio de más de 45 mil millones de dólares. Bernard Arnault supervisa la potencia de Artículos de Lujo, que es una empresa paraguas que incluye a Bulgari, Louis Vuitton, Sephora y Dom Perignon, entre otras empresas. En 1984, gastó 15 millones de dólares para comprar un negocio que incluía a Christian Dior, y hoy la riqueza de Arnault está ligada a sus acciones de Dior, lo que le otorga una participación mayoritaria en sus empresas. Arnault atribuye su continua destreza financiera al deseo de superar a la competencia tanto a nivel nacional como internacional. Como parte de su misión de llevar la alta costura al mundo en desarrollo, Arnault recientemente hizo un reclamo en Asia. En una entrevista con Forbes, dijo, soy bastante competitivo. Quiero mantenerme a la cabeza y aumentar nuestro avance. Larry Page, enfoque en la tecnología del consumidor. Patrimonio de más de 40 mil millones de dólares. Larry Page y Sergey Brinco fundaron Goggle en 1998, después de que Page creara un algoritmo llamado Pagerank. La pareja lo usó para impulsar la primera versión de Goggle, entonces conocida como Backrub. Hoy, Page se desempeña como director ejecutivo de Alphabet, la nueva empresa matriz de Goggle que cotiza en bolsa, por lo que tiene muchos consejos para hacerse rico y seguir así. En una entrevista con el Financial Times, Page discutió el potencial de un gran éxito al invertir en la industria tecnológica actual. Puede crear una empresa de internet con 10 personas, y puede tener miles de millones de usuarios. No requiere mucho capital y genera mucho dinero, mucho, mucho dinero, por lo que es natural que todos se concentren en ese tipo de cosas. Carlos Limel U, aprenda del fracaso. Patrimonio de más de 60 mil millones de dólares. El empresario mexicano Carlos Limel U se hizo rico al acumular participaciones en cientos de empresas. Slim tiene participaciones en muchas empresas mexicanas a través de Grupo Carso, así como en organizaciones estadounidenses como Saks Fifth Avenue y The New York Times. Slim, el segundo hombre más rico de Forbes en 2015, cayó al número 6 de la lista en 2017. Sin embargo, es probable que el multimillonario siga su propio consejo y enfrente sus problemas financieros de frente. En un discurso de 2010 en la Universidad Americana de Beirut, Slim le dio a su audiencia un valioso consejo. Cuando enfrentamos nuestros problemas, desaparecen. Así que aprenda del fracaso y deje que el éxito sea el incentivo silencioso. Ahora los millonarios te esperan en la cima, solo falta que apliques lo aprendido hoy. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.